La caravana de servicios integrales denominada brigadas de prevención llegó a la comunidad de Julián Grajales para beneficiar a su población. Jorge Luis Llavenabarca, secretario de seguridad y protección ciudadana, resaltó el compromiso del gobernador Manuel Velasco y la labor de los presidentes municipales y agentes ejidales de cada localidad buscando el beneficio. Fueron beneficiados 2.394 habitantes quienes en conjunto con la policía rehabilitaron espacios públicos abandonados donde se recolectó dos toneladas de basura, pinta de 35 bancas, el kiosco y cuatro juegos infantiles. De igual forma se realizaron 70 cortes de cabello, 69 reparaciones de zapato, 9 asesorías psicológicas, 25 consultas médicas generales y 34 atenciones odontológicas entre ellas, 17 limpieza e igual número de extracciones. El titular de seguridad reiteró el compromiso de seguir llevando las brigadas a cada uno de los municipios de Chiapas. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.